Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea LAGS. 27 de abril del año 2014, habrá cuatro papas en Roma. En efecto, con ocasión de la canonización de los papas beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, presidirá la celebración el Papa Francisco y estará presente el Papa Emérito Benedicto XVI. Cuatro papas juntos, el 27 de abril, domingo de la misericordia del próximo año 2014. Hoy le daremos a conocer esta información, la inminente beatificación de Juan Pablo II y de Juan XXIII. También el Papa Francisco se ha expresado vivamente sobre el terrible problema del desempleo, la falta de trabajo en varias personas que están sufriendo en todo el mundo. Y además el Papa ha levantado la voz ante la tragedia de la migración humana. Se habrá enterado usted de la embarcación que se hundió con más de 100 migrantes que estaban buscando llegar a Europa. Todo esto y mucho más hoy en La Libertad de Creer. Sea usted bienvenido, es un gran gusto saludarle y tenerle por público. El mejor público que hay en la televisión, ese público es usted. Comencemos y le entregamos la crónica del viaje apostólico a Cagliari en Italia. El Papa acudió al santuario de Nuestra Señora de Bonaria, patrona de Argentina y precisamente es esta vocación de la Virgen que le dio nombre a la capital de Argentina. Buenos Aires es por la Señora de Bonaria, por la Virgen de Bonaria. El Papa Francisco estuvo allí. Esta es la crónica. De una pequeña isla, Lampedusa, a otra mucho más grande, Cerdeña, donde la crisis económica está golpeando fuerte y las peticiones de ayudas a Cáritas se han duplicado desde 2008. El Papa Francisco viaja de nuevo en Italia a Cagliari y vuelve a encontrar sufrimiento y se inclina como un padre para compartirlo, para llevar la esperanza de Cristo. En su primer encuentro con el mundo del trabajo, responde a la llamada del parado Francesco, que le llama Papa y le pide que no deje que el malvado lobo de la falta de esperanza devore su rebaño. Dejando de lado el discurso preparado, el Papa recuerda el sufrimiento de su padre, emigrado a Argentina y golpeado por la grave crisis de los años 30. Lo perdieron todo. No había trabajo. Y yo, durante mi infancia, oí hablar de este tiempo en casa. Yo no lo vi, no había nacido todavía, pero escuché dentro de casa este sufrimiento, hablar de este sufrimiento. Conozco bien esto, pero tengo que decirles ánimo. E inmediatamente después se esfuerza en hacer todo lo posible como pastor y como hombre, para que esta no sea solo una bonita palabra que se dice de paso, como un empleado cordial de la iglesia. Porque el sufrimiento de la falta de trabajo te lleva a sentirte sin dignidad. Y esa tragedia, añade Francisco, es consecuencia de un sistema económico que tiene en el centro el ídolo del dinero. Nosotros no queremos este sistema económico globalizado que nos hace tanto daño. En el centro deben estar el hombre y la mujer, como Dios quiere, y no el dinero. Contra la idolatría del dinero, hay que alimentar la esperanza con solidaridad y entendimiento, dice el Papa, antes de recitar una oración espontánea al Señor. Señor Jesús, a ti no te faltó el trabajo. Danos trabajo y enséñanos a luchar por el trabajo. Y bendícenos a todos nosotros. Los 20.000 fieles del largo Carlos Felice los saludan conmovidos, gritando, eres único. Y Francisco llega a la plaza del santuario de Nuestra Señora de Bonaria, patrona principal de Cerdeña, en la homilía de la misa que celebra ante más de 100.000 personas, invoca así a la Virgen María. Madre, danos tu mirada. Tu mirada nos lleva a Dios. Tu mirada es un don del Padre Bueno, que nos espera en cada curva de nuestro camino. Que nadie nos la esconda. Que nuestro corazón de hijos sepa defenderla de tantos charlatanes que prometen ilusiones. De quienes tienen una mirada ávida de vida fácil, de promesas que no se pueden cumplir. Antes de confiar a la patrona, la gente de Cerdeña, el Papa pide a todos, siguiendo el ejemplo de María, mirarnos entre nosotros de una manera más fraterna, con una mirada que intenta acoger, acompañar, proteger, también a los más débiles. Por la tarde en la Catedral, el Papa Bergoglio se encuentra con los pobres y detenidos de Cagliari, con los voluntarios que les ayudan y recuerda que todos los que estamos aquí tenemos miserias y fragilidades. Nadie aquí es mejor que otro. Solidaridad, añade, es una palabra que corre el riesgo de desaparecer del diccionario, porque molesta, porque te obliga a mirar al otro y darte al otro con amor. Pero en el camino de la caridad, advierte Francisco, debemos colaborar entre nosotros, sin la arrogancia de los que instrumentalizan a los pobres por vanidad personal. ¿Y qué sería mejor que se quedaran en casa? Más tarde en la Pontificia Facultad Teológica Regional, dirigida por los jesuitas, el Papa habla al mundo universitario y explica que hay que afrontar la crisis actual con discernimiento, porque puede convertirse en momento de purificación y de replanteamiento de nuestros modelos económicos sociales, y por lo tanto sobran el pesimismo o la resignación. La universidad puede ser el lugar de este discernimiento y también el lugar de promoción de la cultura, de la cercanía, del encuentro y de formación para la solidaridad, intentando comprender la crisis. El Papa dijo finalmente que ha encontrado en los políticos jóvenes otra manera de pensar la política. Hablan de una manera distinta. Están buscando. Su música es distinta de nuestra música. No tengamos miedo. Escuchémosles. Hablemos con ellos. Ellos tienen una intuición. Abrámonos a su intuición. Es la intuición de la vida joven. Joven, como los más de 100 mil a los que Francisco abraza en su última etapa en Caglari, que a los que pide que se fiende Jesús, una persona que puede llevarlos adelante, no una ilusión, y que lance las redes para construir un mundo mejor. Palabras enriquecidas con su experiencia personal de la llamada de Jesús. Justo hace 60 años, tenía 17 años, recuerda, Jorge Mario Bergoglio. El Señor me hizo sentir fuertemente que debía ir por ese camino, y ahora estoy 60 años siempre con Él. No me arrepiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué me siento como Tarzán y soy fuerte para seguir adelante? No, no me arrepiento porque siempre, incluso en los momentos más oscuros, en los momentos de pecado, en los momentos de debilidad, en momentos de fracaso, miré a Jesús y yo confié en Él, y Él no me ha dejado solo. Confía en Jesús. Él siempre va adelante. Él va con nosotros. La elocuencia del Papa Francisco, su sencillez, su cercanía con los jóvenes, con los desempleados, con los trabajadores allí en su viaje apostólico a Cagliari, en Cerdeña. Se fue a encontrar con la Virgen que llegó hace siglos de Italia a Argentina, la capital Buenos Aires, de la que él fue arzobispo, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, con quien tantas veces se encontró allí en Buenos Aires, la Virgen de Bonaria. Ahora, como romano pontífice, fue a encontrarse con ella a su santuario en Cagliari, Nuestra Señora de Bonaria. Tenemos más que mostrarle de este viaje los testimonios de jóvenes, de trabajadores y también del arzobispo de Cerdeña. Continuamos con la crónica de este viaje a Cagliari. Señor, no nos dejes solos. Ayúdanos a ayudarnos entre nosotros. Que olvidemos un poco el egoísmo y sintamos en el corazón El nosotros Nosotros Pueblo que quiere ir hacia adelante Lo que ha resaltado, y me parece importantísimo, es que para salir de esta situación no habrá ninguno que pueda hacerlo de una manera egoísta, sino que nos ha pedido que lo hagamos juntos y nos ha trazado este camino subrayando el nosotros en lugar del yo, Remarcando precisamente una economía que llegue a incluir a las personas en dificultades, a las personas más vulnerables y sobre todo lo que yo espero es que dé también fuerza a muchos parados, a muchas personas que en este momento reciben ayuda sin tener esa dignidad que él mismo ha citado varias veces o la profesionalidad de los que saben que al terminar la jornada han llevado a casa el pan y no haber recibido una ayuda que no le gratifica en su validez de hombre. Me parece que el Papa quiere mover a toda la sociedad civil. Estoy convencido de que algo se moverá si hacemos un trabajo como comunidad, como comunidad eclesial, una toma de conciencia de la necesidad de una cultura nueva, porque el ídolo del que ha hablado el Papa, el ídolo del dinero y la diosa lamentación de la que hablaba en el encuentro con los jóvenes son ídolos que encontramos a todos los niveles de la sociedad. Necesitamos su mirada de ternura, su mirada materna que nos conoce mejor que cualquier otro, su mirada llena de compasión y de cuidado. María nos presenta realmente esta humanidad del Señor. Nos presenta el rostro de un Dios cercano a nuestro lado, lleno de misericordia por sus hijos. Y es también una gran enseñanza para aprender lo que significa la escuela de la misericordia, de la reconciliación, que nosotros aprendemos también en el sacramento de la confesión. dejarse transformar por la mirada de Dios a través de María y después llevar esto a nuestros hermanos y a los demás. No parte de una doctrina, diría que de alguna manera llega a la doctrina social de la iglesia, pero parte de la vida, parte de las situaciones que ha encontrado. También en su visita a Cagliari, su preocupación ha sido la de reunirse lo más posible con el sufrimiento, en las personas concretas. Se ha visto, por ejemplo, en el santuario de Bonaria, el tiempo que ha dedicado a saludar a los enfermos más graves, uno por uno. Yo no vengo aquí a venderles una ilusión. Yo vengo aquí a decirles, hay una persona que puede llevarte hacia adelante, fíate de él, es Jesús, fíate de Jesús. Es difícil habitualmente dar testimonio del Evangelio. Es difícil porque es necesario vivirlo diariamente, pero el hecho de que Dios nos da la posibilidad de comenzar de nuevo, que Dios es misericordioso, entonces, empezando de nuevo, podemos ser coherentes día a día y este puede ser el secreto para evangelizar mejor y convertir a muchos otros jóvenes, porque esta vida vale la pena gastarla de esta manera. Sentir que el Papa participa, sentirlo cerca de las situaciones de sufrimiento, esto da ánimos. La primera tarea es que toda la comunidad eclesial esté cerca de los sufrimientos, como lo está el Papa. No podemos dejar al Papa que ande delante solo. Él va adelante, nos abre el camino, pero son las comunidades locales, las comunidades parroquiales, las diócesis, las que necesitan hacer un camino para poner de verdad en primer lugar estos sufrimientos, para que sean de verdad el centro de atención de todos.